Tus voces, nuestras voces, las teleras, un espacio de construcción colectiva de voces que traen saber, un hilo, muchos hilos, hay un tejido, un saber, una palabra y queremos que el ovillo empiece a rodar. Somos un podcast independiente que teje, canta, cuenta historias de no ficción de mujeres por mujeres. Un experimento radial por celular en cuarentena. Mi nombre es Marcela Blanco y junto a Lili Rodríguez y Fabián Lacano hacemos las tejenderas. Tus voces, nuestras voces, las teleras, un espacio de construcción colectiva de voces que traen saber, un hilo, muchos hilos, hay un tejido, un saber, una palabra y queremos que el ovillo empiece a rodar. Somos un podcast independiente que teje, canta, cuenta historias de no ficción de mujeres por mujeres. Un experimento radial por celular en cuarentena. Mi nombre es Marcela Blanco y junto a Lili Rodríguez y Fabián Lacano hacemos las tejenderas. Gracias por ver el video.